Este video es un seguimiento de las 5 razones por qué estoy celebrando la misa tradicional en latín durante este tiempo de cuarentena. Si aún no lo has visto, este video, haga un clic abajo en la descripción de este video. Véalo primero y luego regrese. Esperaré. ¿Ya? ¿Listo? Quiero exponer los 5 puntos del video anterior. Número 1 fue hermosura tan antigua y tan nueva. Es un dicho de San Agustín. Él está hablando de Dios, pero puede referir también a la iglesia y también la misa. Que es tan antigua y tan nueva. Ridiculizar o rechazar la misa es como rechazar y ridiculizar su propia abuela o tu madre. Sería impensable y lo es aún más con nuestra madre, la iglesia y la misa que ella nos dio a través de los siglos. Hay muchos videos, libros, artículos de exorcistas que explican que el latín es más eficaz que cualquier otro idioma. Inglés, español, etc. Esto no solo es cierto para luchar contra el mal, sino también dar a Dios alabanza. Piénselo. No rezamos a los demonios. Oramos a Dios que nos escucha y responde a nuestras oraciones. Responde a nuestras súplicas por la liberación. Hoy en día estamos incómodos con el silencio. Es normal tener distracciones en la oración. Lo importante es lo que hacemos con las distracciones cuando vienen. Hay una formación que debe pasar, que estemos tranquilos y en paz cuando estamos en oración, especialmente cuando estamos en el ambiente del silencio. Este puede pasar aquí en la iglesia o en la casa. Esta formación de meditación silenciosa puede ocurrir durante la misa tradicional porque mucha de ella es silenciosa. Estás obligado a pasar tiempo con Dios en oración o vas a estar distraído por tus propias distracciones. La misa nueva, la misa típica en español, es muy didáctica, que significa que muchas veces nos presenta información, nos enseña. La misa tradicional comunica más con signos y símbolos, que muchas veces no son explícitos. Debe aprenderse para ser entendidos mejor. Es bueno usar guías para seguir la misa, pero mi recomendación es usar las guías solamente para leer la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a seguir la misa, pero en la misa tradicional tenemos una oportunidad de enfocar nuestra oración en un punto específico que nos interesa. O sentimos que Dios nos llama a concentrarnos. Un ejemplo de esto es lo que muchos de ustedes ya están haciendo con el lección divina, como intercesor de la parroquia. Hay enlaces abajo de lo que es lección divina y lo que hace un intercesor. Lección divina es una forma de leer en oración la Sagrada Escritura. Espero que, como intercesor, lo hagas a diario. Parte de esto es leer un pasaje completo, pero no te enfocas en todo el pasaje. Solo te enfocas en una sola palabra o frase y reflexionas sobre el significado de esa palabra o frase para tu vida. Es muy enfocado y personal. Lo mismo puede suceder en la misa. Hay muchos pequeños detalles y movimientos que nos pueden llevar a la oración. Un ejemplo es el misal, que se mueve desde el lado de la epístola del altar, nuestro lado derecho, al lado del evangelio del altar, nuestro lado izquierdo, y también la orientación del libro hacia el norte. ¿Por qué pasa eso? Espero tener tiempo en futuros videos para explicar. ¿Te molesta estar quieto y tranquilo? ¡Qué bueno! Bueno, esto significa que estás experimentando dolores de crecimiento espiritual. Y también significa que debes estar más en el silencio. Ponte a prueba para asistir la misa tradicional en persona cuando podemos reunirnos otra vez. Y también ahorita por el internet. Considera comprar este libro. Está en inglés. Ojalá que van a traducir este libro este año en español. Quiero usar este libro para futuros videos sobre la misa. Perseverá en asistir la misa tradicional. Y te prometo que vas a crecer en amor, alegría y paz. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!